¿Qué son los productos inspirados en desiertos y locaciones del Medio Oriente o locaciones desérticas? Por eso podemos ver varias características del producto que son súper, súper ganadoras para poderlo introducir a nuestros mercados de retail y nuestros mercados de obras. Para empezar, el Abamanos Doha es un producto de una medida muy competitiva y que es muy versátil y puede acomodarse en productos desde 63 o 60 centímetros. Algo muy, muy importante a la hora de introducir estos nuevos productos en las tiendas o en los constructores es que esto va con la manera en que normalmente se desarrollan los baños en nuestros mercados. Normalmente los arquitectos o inclusive el cliente define primero las superficies de trabajo y los muebles y por último define los lavamanos. Nosotros ahora les estamos dando la oportunidad con nuestros lavamanos Bessel de hacer esa forma de diseño y acomodarnos a una gran variedad de superficies. En este caso estamos viendo el producto exhibido sobre una superficie de cuarston o en este caso particular una superficie de piedra sinterizada y vemos como los acabados Soft Matte, que es el nuevo acabado que estamos introduciendo, combina muy, muy bonito con estas superficies. Aquí vamos a ver los productos en varios colores, vamos a verlos en blanco y vamos a verlos en el color blanco natural que nosotros manejamos para la línea Eco pero con el nuevo acabado que resalta mucho más las propiedades de diseño del producto. Como pueden ver el lavamanos Doha es un lavamanos de 45 x 33 con una altura moderada que hace que se vea bien nivelado y una superficie utilitaria que puede ser izquierda y derecha con un bowl suficientemente generoso. Para este producto se recomiendan griferías altas de pico profundo donde el agua obviamente con aireador debe estar llegando directo al desagüe para tener la mejor experiencia. Estos productos son compatibles con toda la línea de muebles que tiene Firplag desde los lavamanos de 48 x 43 hasta los lavamanos dobles de 1.55 en los cuales vamos a poder combinar nuestros muebles y los lavamanos Bessel como el Doha con mesones de Quarston, piedra sinterizada, madera o inclusive los nuevos mesones de mármol sintético que vamos a estar introduciendo tanto en acabados Soft Matte como en acabado brillante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!